Lo que deseamos, lo que nos deslumbra, lo que nos inspira, lo que nos seduce, todo lo que nos emociona viene del corazón. Gama Alfa Romeo a un precio excepcional con cuatro años de garantía. Sin corazón solo seríamos máquinas. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.